Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Continuamos amigos compartiendo con ustedes esta tarde y en casa. Y les pido atención a este consejo. Compre respaldo. Compre, garantía y servicio. FK Paso de los Toros. Monturas y recados FK Paso de los Toros. Buenos para el lomo y cómodos para el jinete. ¿Vamos a compartir el móvil de Verónica Chevalier o vamos a la cocina de Lucía Soria? No, no, Lucía Soria, vamos a Lucía Soria. Vamos a la cocina de Lucía Soria. Lucía Soria colgó los guantes, pegó un portazo en la cocina y salió de paseo. Al Mercado Ferrando. Al Mercado Ferrando, a la librería del mercado porque ahí hay libros. A ver, alguien entendió que había que escribir la receta. Alguien lo entendió. Entonces ahí está todo. Libros de cosas para cocinar. Entonces ella va a estar como en su... Capaz que está su libro, eh, el de ella, digo. Sí, claro. Libros de gastronomía con Lucía Soria. Veamos. Seguimos en el Mercado Ferrando y hoy vamos a visitar a mi amiga Laura de la librería del mercado. Ella se especializa en libros de gastronomía y para mí es una gran herramienta para que te dé ideas para cocinar diferente, rico, todos los días. Laura ha logrado tener una librería de todo, pero muy dedicada a los libros de cocina. A la gastronomía como el gran concepto. Exacto. Y la verdad que yo, me pasa, amigos, colegas, cuando necesitamos un libro, venimos para acá, sabemos que lo vamos a encontrar y si no lo encontramos, Laura se preocupa en conseguirnoslo. Lo buscamos. Lo buscamos. Y vinimos ahí a hablar un poco con ella de este tiempo que hemos tenido en este último tiempo en el Uruguay, en el cual la cocina, cocinar, alimentarnos mejor, elegir mejor lo que consumimos y demás, ha sido como un boom. Entonces, vinimos a hablar un poco de cómo ella ve eso, cómo ha crecido también la industria de los libros nacionales, de nosotras las chicas acá revolucionando toda la situación. ¿Y cómo lo ves vos? ¿Qué te pide la gente? Bueno, primero que nada, ha habido como un gran crecimiento. Yo arranqué hace tres años, tímidamente, una librería especializada en gastronomía que abría en Uruguay y cómo la gente se fue acercando y se fue enganchando y fue como demandando nuevas cosas, nuevas experiencias. Yo creo que el uruguayo empezó a viajar, empezó a probar cosas. No voy a entrar en la discusión de que si la carne, el dulce de leche y gardel son uruguayos o no y de calidad excelente porque lo son, pero hay otras cosas también. En un mundo. Y que empezó a descubrir eso, el que pudo viajar y el que no pudo viajar, se acercó a la librería y pudo acceder en un viaje de 900 pesos promedio que es lo que sale un libro. Exacto. Y entonces, animarse a probar. Yo siempre, yo soy de Córdoba, Mediterránea, el mar más cercano estaba a 1.400 kilómetros, Uruguay rodeado de agua. ¿Qué pasa con la pesca? La pesca del día, ¿por qué se come poco pescado en Uruguay? Preguntas que yo me fui haciendo, no hay libros, los restaurantes de a poco han ido incorporando, vos vas a cualquier lugar y en la carta hay una pesca del día y hay que ir a ese plato, porque carne ya sabemos que está buena. Sí, sí, sí. Pero bueno, también incorporar legumbres, verduras, vegetales todos y animarse. Sí, y creo que también lo que ha pasado, esto que también hablábamos un poco como que se ha presentado también en esto de nuevos libros como los chicos de Garage Gourmet, que ya tienen dos libros, uno es, el primero fue Conservas y el segundo es Sollas, que son libros súper lindos, que lo que hacen es como darte ciertos datos para que vos... Disparadores. Disparadores para cocinar todos los días, ¿no? Que te animes, que te animes, porque la cocina, no sé nada, hasta soy un chef Michelin con tres estrellas, es un tremendo recorrido posible para hacer y más que nada es animarse. Y a veces, uno es un iluminado donde dice, pa, puedo mezclar esto con esto y sale algo rico, y a veces a uno le cuesta un poco más, y un libro lo que hace es tirarte piques disparadores. Exacto. Y entonces empezás a decir, pa, puedo ir a la feria, puedo elegir un vegetal de estación, ¿por qué el morrón sale tan caro en esta época del año? Bueno, no compres morrón en esta época, compras lo que está en precio y haces, yo te veo en la tele también, digamos. Que cuando abundan los zapallitos, la pluralidad de recetas de zapallitos que podemos hacer, y que quizás uno abre la puerta del heladero y ve un zapallito y dice, ¿qué hago con un zapallito? Entonces, el libro de cocina ha hecho eso, que uno pueda animarse a probar. Yo durante toda mi vida he sido una fanática de los libros de cocina, tengo muchos por suerte, y siempre fueron, esto es lo que decís vos, disparadores de ideas, ¿viste? Porque por ahí no tenés que leerte toda la receta completa, pero yo veo que acá hay un relish de pepino, que se lo puedo sumar a algo, y a ver, el pepino va bien con semillas de mostaza, entonces eso es lo que va construyendo como nuestra cultura culinaria. Culinaria, exacto. Y que hace que te dé herramientas para que cuando vos vas a hacer un arrocito, digas, ah, capaz que le sumo una especia, o le puedo poner esto otro, y arriba le sumo un vegetal, como eso me parece que es mucha información. Y eso también, eso, que el libro te ayuda, libros como el de Leticia, por ejemplo, a ordenarte en la heladera, a ordenarte en cómo combinar un plato para que tenga proteínas, para que tenga vegetales, para que tenga un poco de onda también. Hablábamos hace un rato, que lamentablemente está en falta, pero seguramente va a entrar, el libro de Narda Lépez, que habla de alimentación para niños, en donde... Es buenísimo. Yo siempre recuerdo a Narda diciendo, si vos le licuás todo al niño y le das un preparado monocromático que no te tienta a vos, imagínate a un niño. Imposible. Que lo que le llama la atención son los colores y las formas. Los colores y las formas. Entonces, esos pequeños aprendizajes que uno va teniendo con los libros, además de que son lindos, porque los editores se toman el trabajo de que las ediciones sean lindas, tapaduras, con fotos, que la foto sea buena, que las cantidades sean las reales, que vos hagas la receta y te salga. Te salga. Eso hace que vos digas, bueno, voy por otro. Sí, sí, te genera confianza. Te genera confianza. Y después tenés, acá hemos logrado tener clientes que también son seguidores de cocineros. Claro. Seguidores de cocineros fans. Otolengui, por ejemplo, es nuestro como el cocinero estrella británico que se devino a vegetariano a pedido del público porque él no hacía cocina vegetariana y la gente espera sus libros, así como en su momento Jimmy Oliver, con sus idas y vueltas y algunas cuestiones medio ahí problemáticas y yo qué sé, pero que la gente empieza a seguir cocineros y en el ámbito local te siguen a ti, lo siguen a Usoca, la siguen a Leticia, a los chicos de Garage Gourmet con sus disparadores, el libro de ollas, pleno invierno. ¿De qué vamos a hablar? Si no de un buen guiso, de un buen plato de lentejas. Y por ejemplo, yo ya tengo varios años de cocina, pero estoy interesada en empezar a cocinar, ordenarme mejor en mi cocina. El libro que vamos en este momento es... El de Leticia Cicero. Sí, que es un gran, gran libro. Porque Leticia es ingeniera química, chau, ahí todo el mundo se asustó y dijo, qué pasó acá, su especialidad es estudiar los alimentos, cómo los alimentos se transforman a través del fuego, a través de, bueno, a través de la cocción, a través del frío. Entonces, Leticia lo que nos tira son piques de cómo ordenarnos, porque, y esto lo vas a explicar mejor vos que yo, pero, ¿qué es la mise en place? Y es la preparación previa a cuando vos realmente tenés que cocinar. O sea, es un orden. Exacto, orden es progreso. Entonces, uno, para encarar cualquier cosa, por más despelotado que seamos, necesitamos tener un orden. Sí. Y en la cocina necesitas tener un orden hasta para hervir un huevo duro. Total. Entonces, en este libro tenés explicaciones desde cómo ordenarte, cómo preparar, cómo tener el freezer, cómo armar. Hay ahora un concepto que está de moda en estos tiempos, no tanto en pandemia, porque estábamos todos adentro guardados, pero en la calle trabajando con pocas horas, que es el batch cooking. Sí. Que es, cocino una vez por semana y tengo ordenada mi comida de lunes a viernes equilibrada con carnes vegetales, pescado, frutas, vitaminas. Entonces, también nos da piques sobre eso. Otro fenómeno que se dio en la pandemia y es que todos nos volvimos panaderos. Ah, sí. Se acababan los kilos de harina. No había harina en el supermercado, no había levadura. Muchos se deprimían con que la masa madre no les crecía del todo. No es fácil. No es fácil la masa madre, pero también eso generó que mucha gente se animara a amasar, a tener su propio pan. Sí. Personalmente en mi casa creo que el último día que compramos pan fue el 12 de marzo del 2020 y después hemos amasado todos los días, o cada 3, 4 días, porque tampoco estoy gordita, pero no como pan tanto. Pero además que estos panes de masa madre, vos te haces un pan y te dura perfecto una semana. El pan, la pizza. Todo. Lo digo en argentino la factura, lo digo en uruguayo los bizcochos, podemos hacer todo. Entonces fuimos todos panaderos, fuimos todos fermentadores como método de conservación de alimentos. Aprendimos a encurtir limones, a hacer escabeche, que en realidad es una receta de abuelos. Sí, pero son cositas que para mí también hay que utilizarlas como unión de familia, como forma, como una actividad. Yo siempre digo, no poner el hecho de cocinar como una obligación. Cuando vos querés... Celebrarlo. Sí, celebrarlo y también hay una parte que es trabajo y todos tenemos que comer, pero si vos te dispones a decir, vamos a cocinar, es divertido, vos te quedás con esta actividad, yo con esta, siempre se ayuda. Y esto sumándole a imagen, a otras, mirá que lindo este libro, ves lo que nos muestra. Creo que eso es todo un aprendizaje de este tiempo. Los chicos de Garage Gourmet hablan de la soberanía alimentaria. Sí. Es más de ser uno su propio dueño de su propio producto y de su propio alimento, el que puede tener a un huerto y el que no ir a la feria, pero de comer lo que tú has elaborado o de ir a lugares donde sabes que el que te lo está haciendo o lo he elaborado con ese mismo concepto. Exacto. Quiero que me des tu top 5 así de libros que te encantan a vos, que te parece que son muy valiosos, que van a ayudar a la gente que nos está viendo a entrar en este mundo que queremos que empiecen a vivir más personas. Bueno, como dije antes, los libros de los chicos de Garage Gourmet para dispararnos ideas para conservar alimentos, para hacer desde dulces hasta salados ollas, para animarnos a hacer guisos y platos de olla de cocción lenta y demás. No porque seas vos y estés acá, el libro de Lucía Soria a mí me encanta porque es un libro que te hace recetas que están piolas y te sentís un poco chef. Le pone un poco más de onda al plato. Un poco más de gatitos para un poco más de diversión, creo que antes de vida. Salís un poco más del arroz con milanesa, le pone un poco más de onda. Los libros de Alejandro Sequeira que no lo nombré pero lo nombro ahora que es un uruguayo que querés tener en tu mesita de luz que tiene sobre hongos, hierbas y especias que se consumen en Uruguay que está bueno porque en Uruguay hay hierbas, especias y hongos y eso sirve para cocinar. Entonces hay que animarse a probar. Sí, y es muy lindo también como la dinámica de los libros. Exacto. Y es muy de esto que también estábamos hablando recién de compartir. Yo, por ejemplo, mi hijo es muy chiquito pero yo... ¿Te cocinas con él? Cocino con él y se los muestro porque tiene una cosa gráfica muy bonita, como que también hay muchos que son participativos con los niños. No, este es el otro de especias. Y el último fenómeno que hay en el libro que es cata de payeja, que es un boom que en un mes reventó la venta de libros, es una nutricionista que sale en otro canal pero que lo que tiene es que es, para el que no tiene nada de idea, te tira piques y tenés un plato. Claro, y cocinás en vez de pedir comida. Todos podemos cocinar. Exacto. Eso es para mí como lo... No sé si el top five o el top... Los libros que más se venden. Y después hay miles. Después el que se la juega un poco más empieza ya con la cocina de Medio Oriente o la cocina del sudeste asiático. Lau, muchas gracias. Gracias, Lucía. Yo le hago a Laura en la librería del mercado. Siempre hay un montón de libros para que vean, para que se lleven. Y además esto, también, ella siempre tiene ganas y está dispuesta a ayudar y a seguir fomentando nuestra gastronomía y la gastronomía del mundo. Del mundo. Y bueno, yo estoy esperando que los editores me hagan el librito de pescado. Yo, ojo que ya va a salir. No sé si soy yo, pero va a ser otro. Que venga, que venga porque Uruguay tiene mucha agua y hay buena pesca. Exacto. Y el pescado además es rico, qué sé yo, a mí me gusta. Es riquísimo. Gracias. Muchas gracias, Lucía. A ti. Qué macanuda la librera, ¿eh? Sí, libro de pescado, interesante. Muy interesante. A Sequeira tiene que pedírselo, librera, porque así como se mandó esa cosa rara con hongos, que solo él lo hace y con esa dinámica tan interesante, hablaremos con Sequeira. No sé, él es medio terrícola, pero capaz que... Terrícola. ...y tícola también. Bueno, déjeme decirle a algunos de los amigos televidentes. Cuando hagas tus compras, fíjate que por allí diga industria uruguaya. Siempre lo dice cuando es un producto nacional. Cuando es un producto de acá, estás apoyando la industria del país y sobre todo generas empleo. Apoyan que es un table mamita. El mejor queso se llama mamita. Productos de limpieza Virgilia. Más de 30 años en los hogares uruguayos. La casa del burlete. Ahora también revestimientos, sanitaria y mucho más. La pacha, frutos secos, barras y bocados de cereales. Oxford Alcohol en Gel Antibacterial. Disponible en tres tamaños. Ahora en spray. Mucho más práctico para usar en casa o llevarlo contigo a todos lados. Protégete con Oxford Alcohol Antibacterial. Traducido por Marie Arias